¡Gracias, amigos! Es hora de bailar, es hora de despedirnos. Hay una cumbia por ahí. ¡Gracias, amigos! ¡Buenas noches! ¡Todos arriba! Pero no sea tarde Para recordarte Que tú Eres lo más importante Espero no estar al tiempo O se me ha chido el momento Pues me muero por preguntarte ¿Qué quieres ir de aquí conmigo? ¿Jugar a vivir la de mío? Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en mío Y siempre cuidar A tu corazón Antes que al mío Antes que al mío No sea tarde Para recordarte Que tú Eres lo más importante Y espero no estar al estiempo O se me ha ido el momento Pues me muero por preguntarte Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo ¡Dice! Jugar a vivir la de mío Yo prometo Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar A tu corazón Antes que al mío ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos, vámonos! Jugar a vivir al lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que al mío, antes que al mío Gracias gente, somos los Tlaxos, somos de Monterrey, Nuevo León Y los queramos muchísimo, muchas gracias por escucharnos ¡Gracias flexioneros!